Atención gran subasta pública, sábado 7 y domingo 8 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, en el 2101 South Dominic Drive en Far, se subastará una casa de 5 recámaras y 5 baños, y además un Audi S4 del 2011, un Mercedes Benz SL 500 2011, habrán relojes Rolex, esculturas de bronce, lámparas estilo Tiffany, pollería y monedas y mucho, mucho más. Todo esto, sábado 7 y domingo 8 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, en el 2101 South Dominic Drive en Far, no te lo pierdas, entradas gratis.